Estamos en la escuela de Ipinco Alto, comuna de Purén. Aquí están los restos de lo que fue la segunda escuela siniestrada, quemada completamente, en la comuna de Purén, región de la Araucanía. Presidente, estamos acá con nuestro presidente, Luchito. Cuéntenos un poco sobre dónde está ubicada este establecimiento educacional. Bueno, la escuela está acá al fondo, está ubicada donde trabaja la colega Cecilia Vargas, con dos o tres estudiantes, de los cuales hoy en día han quedado sin su establecimiento. Y donde el presidente de la comunidad, don José, nos pide que le pidamos a las autoridades que se reconstruya este establecimiento en el lugar donde estaba, para poder seguir continuando con esta labor que tenía el establecimiento de ser un centro de encuentro, un centro de convocatoria de la comunidad. Exactamente, tal como lo decíamos estos días en Galvarino, también en Bio Bio, en todas partes, donde se ha quemado una escuela. Estamos pidiendo al ministerio y a las autoridades que se reconstruya la escuela en el mismo lugar, en el mismo territorio, que es lo que nos han pedido en este momento la comunidad mapuche, donde está inserta este establecimiento educacional aquí en Purén. Gracias.